Música 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 ¡Vamos! 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 En Saúl de Árima Somos Peña a Guatateca Afirmaciones de Quito A Cana Pough A Cana Pough Agua La Carra Espera ¡Suscríbete! 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 Estéreo, carnación Otavio, senador americano Para ter más vela en familia A la enano americano Para ter más vela en familia 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 Así es, así no la quiero yo Para ter más vela en familia 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 Así es, así es, así no la quiero yo Para ter más vela en familia 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 Cuando te nací, mi meña huacaneca, te canta esta canción. San Fernando y Nosoche, cuando te nací, mi meña huacaneca, te canta esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!